Y hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, captura claro que si Este bueno básicamente chicos nos encontramos con este texture pack hermoso precioso con RGB Tu sabes lo que significa eso, RGB es igual a más FPS, claro que si chicos, es broma obviamente Pero bueno antes que nada agradecer a Daniela que me paso este texture pack por bueno básicamente por Discord Bueno como puedes ver es muy RGB, esto es altamente RGB, RGB es igual a más FPS como ya te lo dije y lo mejor es que lo puedes combinar con diferentes texturas, diferentes shaders Bueno más bien shaders, texturas no? Pero bueno básicamente este es el video, se me hizo cool, lo quería traer a lo mejor rápido, sencillo pero está padre A ti te gustó verdad? Si te gustó dale like Si te gustó verdad? Gracias, eso creí porque me esfuerzo trayendo esto Me esfuerzo chicos Bueno básicamente ayer no hubo video porque bueno estaba, tenía mucha tarea, de hecho tengo mucha tarea pero se me hizo muy cool esto Entonces dije lo voy a llevar y ya está de nuevo básicamente Pero bueno espero que te haya gustado y bueno si te gustó dale like y nos vemos en el siguiente episodio Bueno video porque ahorita hoy va a haber dos videos, se supone que hoy hay dos videos, no lo sé, tú sabrás Nos vemos en el siguiente chicos, chao Chau